HAY NO CHIHUAHUAS EN NUEVA YORK QUE POR DONDE QUIERA QUE PASAN LLAMAN LA ATENCIÓN, DETIENEN EL TRÁFICO, ESTÁN VESTIDOS DE SHOW PORQUE SU DUEÑA SE HA CONVERTIDO EN LA DISEÑADORA MÁS COTIZADA DEL MUNDO DE LA ROPA PERUANA, PERRUNA, MODA PERRUNA, MODA PERRUNA, ESO MÁS EN LOS SHOWS EN VIVO, PERDONE, VAMOS CON NICOR SUAREZ, ES LO QUE ME TERMINO DE REÍ. LUCES, LENTEJUELAS Y TELAS PINTADAS A MANO, ESTOS SON LOS LUJOSOS DISEÑOS DE ADA NIEVES PARA PERROS. EL MÁS ALTO QUE HICE PARA EL NEW YOPER FASHION SHOW, TENÍA UN VALOR DE 25.000 DÓLARES, ESTÁ HECHO CON LED LIFE QUE SE PUEDEN PROGRAMAR. LA BORICUA NUNCA SE IMAGINÓ QUE AL COMENZAR A VESTIR SU PERRITA VANILA HACE 13 AÑOS POR DIVERSIÓN SE CONVERTIRÍA EN LA CREADORA DEL CUTURE CANINO MÁS COTIZADO EN NUEVA YORK. EN EL 2005 CUANDO YO ESTABA COMENZANDO, CUANDO YO VESTIÉ A MIS PERRITOS Y SALÍA A LA CALLE, PUES YO ERA COMO EL PAYASO DEL BLOQUE. PERO AL DECORAR A SUS SEIS ADORABLES PERRITOS CHIBAWAS EN TRAJES DE GALA INSPIRADOS EN LOS PREMIOS ÓSCAR DE ESE AÑO, SE TORNARON EN UNA SENSACIÓN VIRAL. COPIÉ LOS DISEÑOS DE PENELOPE CRUZ, KATE WINSLET Y OTROS ARTISTAS Y EMPECEMOS A RECIBIR LLAMADAS DE TODAS PARTE DEL MUNDO. DESDE ESE ENTONCES COMENZÓ A ORGANIZAR DESCENAS DE DESFILES DE MODA AL AÑO Y AHORA SUS CLIENTES PROVENIENTES DE TODOS PASIÓN DE LOS DOS RINCÓNES DEL MUNDO PAGAN CIENTOS DE DÓLARES POR ESTOS DISEÑOS ÚNICOS HECHOS A LA MEDIDA DE CADA PERRITO Y QUE INCLUYEN VESTIDOS DE MINIFALDA, DISFRASES DE SUPERHÉROES Y ESTE DE COLA LARGA INSPIRADO EN LA VIRGEN DE GUADALUPE Y NO TERMINA AHÍ, TAMBIÉN OFRECE GAFAS DE SOL Y DESLUMBRANTES COLLARES Y CORREAS. SU PASIÓN POR EL DISEÑO INCLUSO EL DISEÑO LE HA LLEVADO A CREAR VESTUARIOS PARA GATOS Y GALLINAS TODO CON EL FIN DE AYUDAR A LAS MASCOTAS YA QUE SON DECENAS DE SUS CREACIONES QUE SON SUBASTADAS PARA RECAUDAR FONDOS PARA LOS ANIMALES. PARA UN GATO. AUNQUE INDICA QUE TAMBIÉN OFRECE VESTUARIOS DE 30 A 90 DÓLARES PARA LOS DUEÑOS QUE QUIEREN EXPRESARSE A TRAVÉS DE LA MODA DE SUS MASCOTAS. ES APARENTE QUE PARA NIEVES EL AMOR HACIA LOS ANIMALES ES SU MAYOR MOTIVO. SIN DUDO ALGUNA LOS PERROS MÁS VANGUARDISTAS DEL MOMENTO. UN CONSEJO DE ADA ES NUNCA DEJAR A LOS PERRITOS VESTIDOS MIENTRAS NO ESTÉN BAJO SU SUPERVISIÓN PORQUE PUEDRIAN QUEDARSE ATORADOS EN ALGO O LASTIMARSE. SIN NICOLE SUÁREZ Y REGRAZO CONTIGO AL ESTUDIO MARÍ. ESO CHIUAHUAS SON UNO SANTOS PERO BUENO REALMENTE ES UN NEGOCIO REDONDO Y QUE BUENO QUE LAS PERSONAS ESTÁN DISPUESTAS A QUERER TANTOS A SUS ANIMALES QUE LOS QUIEREN VESTIR EN ESTAS OCASIONES ESPECIALES. LLEGA UN MOMENTO QUE YA ESTO YA SE SALIÓ DE LAS MANOS PORQUE EL HECHO QUE YO NO QUIERA HABLAR DE MI HIJO NO ES POR PROTEGERME YO, SINO PROTEGERME.